Mira, esto es lo que un jugador que ya está en el rango Unreal puede hacer Y hoy, aunque parezca loco, voy a intentar llegar a eso en tan solo 10 horas De hecho, me siento bastante preparado ya que la temporada pasada llegué a Unreal en el modo construcción abriendo solo un cofre Y por ahí se dice que es más fácil llegar a Unreal en cero construcción Vamos a ver si es cierto y te cuento cómo me fue Apenas empezando el video, en la primera hora apenas estaba en el rango de plata Y sí, yo sé que en estos lobbies la habilidad, pues, no existe Aquí se podría decir que existen más las ganas Por lo que la verdad, como van a ver, matar a tanto bot me dio mucha confianza ¡Deleteadín ya 3000, güey! ¡Muy fácil! Con tan solo esto que están viendo, pues sí, me quedaba muy claro que al menos los rangos bajos como plata, oro, platino Se iban a ir muy rápido Aunque lo único que me costó trabajo en esta primera partida es que, pues sí, no le hice tanto a cero construcción Por lo que a veces no sabía cuál era el mejor inventario para cargar Agarrar dos curas o solo una, rifle o su fusil No sé, estaba confundido Y a ver, por alguna extraña razón, pensaba que agarrar el camión de batalla era buena idea En fin, todo terminó con una mezcla de mala puntería Un bug que me hacía temblar la pantalla Y que alguien me cayera desde el cielo con la escopeta spamera en Mítica ¡No! ¡Maldito nerd, güey! Tenía la escopeta spamera, güey Y eso me pasa por confiado Pero bueno, al menos llegué a oro 1 Me deprimí, la verdad que no gané mi primera partida Pero pues no pasa nada En mi siguiente partida se me ocurrió una idea que me iba a ayudar muchísimo a lo largo de todo el video Esta idea era caer en entrada de Stigia e ir por la escopeta de Cerbero Ya que pues sí, aprendí que tener una buena escopeta es muy clave en este modo Y eso sí, me di cuenta que Chance soy más fan del fusil de ráfaga que cualquier otra cosa También que las granadas de luz son God De hecho, bastante infravaloradas Y mira, aunque pongas eso, amigo ¡Ojo! ¡Oy! Y que para ganar esta escopeta necesitas dos cosas Una, hacer third party cuando estén matando al bot Y dos, siempre posicionarte mejor que tu enemigo Acuérdense que aquí no puedes construir un hotel completo para pushear a alguien Así que bueno, me costó trabajo pero lo conseguí Y es Buenardad Pero algo sí estaba claro Necesitaba mejorar para alcanzar el Unreal ¡No! Estoy fallando mis tiros No puede ser, tenía todo Aunque me hiciera muchas kills No podía cantar victoria tan rápido jugando así Pero bueno, van a ver que en la tercera partida Sí se va a ver una mejora Seguíamos en la hora uno Y como ven, yo poco a poco ya dominaba Entra destigia para poder conseguir la escopeta Lo más rápido posible Era mi estrategia favorita para lootear Y poco a poco en cero construcción Aprendí que el movimiento durante una pelea Es clave Por ejemplo, aquí que me agaché para esquivar el balazo Que me sentí como John Wick O en esta otra que siempre me iba protegiendo Con la ventaja del lado derecho Ah sí, y obviamente Eso sí, que rotar con un coche Es importantísimo Te protege un montón Así que bueno, se acercaba mi primera victoria Y te voy a demostrar que a veces No tener medallones Sí te da una gran ventaja Al ser invisible en el minimapa Y que tener calacas es God ¿Cómo se curó tanto? Tengo que ir con las calacas ¡Vamos! Primera victoria contra los tres medallones El vato de los tres medallones Y ahora sí, ya llegaba la segunda hora Y quería intentarlo Que yo pienso que es otra forma Muy, pero muy OP De ganar en este modo Que es conseguir el medallón de refinería Junto al rifle mítico Y sí, se logró a la primera Al parecer los bueyes de oro Todavía no me daban problemas O bueno, este Ahorita que lo pienso No, eso no es cierto Ya con el medallón y todo Se me ocurrió quedarme en el coche del jefe Por durante casi toda la partida No peleaba más que por una third party ahí Que estuviera fácil Quería llegar otra vez al final de la partida Y ganar Que es donde se consigue mayor progreso en los rangos Así que bueno Ya llegué al top 10 Me salí del coche Y ve el rifle Lo bueno que es Ahuyentas a todos Creo que el meta Es tirar el subfusil Como a la mitad de la partida Y después ya conseguirte un buen rifle Y aunque no tenía la escoperta de Cerbero Mi favorita siempre seguía siendo La de tres balas Por obvias razones Pero lástima que me desconcentré Y me llegaron de third party por atrás Casi pasábamos de oro Íbamos bastante rápido En la siguiente partida Aprendí de la pasada Recordé la third party que me hicieron Así que yo hice ahora una Que de hecho fue muy buena Ya que conseguí todo Para poder ganar la partida Y la verdad es que sé leer bastante bien las partidas Por lo que en esta altura Estaba dominando a todos Nadie me podía mover de ahí Y al final me supe mover muy bien Junto con el círculo Aunque casi la cago Intentar holdearlo Venga Así muertísimo Perfecto Y desde la altura a este ¡No! Uh, aquí Venga Venga ¡Vamos! Y con esa victoria Ya era platino uno En tan solo cinco partidas Ya había pasado de plata Hasta platino Y bueno Para acabar con la segunda hora ¿Se acuerdan de que en la primera partida Me mató alguien con la escopeta mítica spamera? Bueno pues pensé que iba a ser buena idea Ir por ella canchas cancheras Pero por lo visto Pues no está hecha para mí Es más Vamos a ser humildes Y esa vamos a dejársela a los noobs Ya en la tercera hora Te demuestro que otra vez Logré dominar entrada Stigia Me sentía como Peter Buta En la temporada pasada Ya que no me tardé casi nada En conseguir otra vez la escopeta Y matando a otro Un muy buen rifle Y la neta Poco a poco me enamoraba de este modo Los finales de partida Como el que van a ver Son súper divertidos Ya en rangos medio altos Porque la verdad es que Se acumulan las personas En los últimos círculos Y todo el tiempo Hay acción Me intenté posicionar Lo más inteligente que pude Y en cuestión de 10 segundos Me hice 3 kills Que me cambiaron La suerte Otra vez tenía todo Para poder ganar Que por cierto Ahorita que lo pienso ¿Qué fue esa estrategia Del de los 3 medallones De quedarse ahí nadando? Es mamagüevo Ah pero bueno Al final Aunque tenía todo Se me complicó Porque un boxeador Que me sacó de mi altura Me empezó a guamear Me dejó débil Y hasta el final Como que ya era todo demasiado Aunque la verdad No me quejo Fue una buena partida Y eso me hizo llegar A platino 2 Así que bueno En esta partida Fui otra vez Por la estrategia De ir a refinería Y la neta Me la rifé Estaba en fuego No había nadie Que me pudiera parar Y sabes que En el momento Pues se me hizo Una buena idea Quedarme en el coche Para seguir vivo Y conseguir un buen Final de partida Pero eso si Todo se complicó En esta pelea Del bunker Cuando me metí Y me empezaron A llegar De third party Hubo un punto Hasta que un coche Se me metió ahí Me empezó a bombardear No supe que hacer Me metí Y de milagro Me pude tomar Una coca cola Bueno no A ver De milagro No fue la coca cola De milagro Sobreviví Porque me escondí Otra vez Para poder llegarle Por sorpresa A este otro medallón Y es aquí Donde se me ocurrió La estrategia más loca Y seguramente Más estúpida De mi vida Dejar los dos medallones Como si hubiéramos muerto Para baitear a alguien Y aunque no lo crean Se logró Pero a ver Eso si No me esperaba Que llegara otro Porque me quedé A nada de vida En la primera pelea Y con un solo tiro De morir Me escapé Pero eso si Me pude escapar Sin los medallones Aunque de todas formas Me quedé con mis armas Que eran muy buenas Y me posicioné Otra vez Bastante go Tanto que me pude sacar Dos buenas kills Que por cierto A ver Estos weyes Que se creían Yo tenía la altura A casita Te juro que con esta inteligencia Del juego Me sentía como el wey Del clip De al principio Del video Yo ya casi casi Que me sentía En un real Y si Con esto conseguía Obviamente Llegar a platino 3 Así que bueno En la siguiente partida De la tercera hora Volví a dominar Entra de Stigia Haciéndome 5 kills Y con esto confirmaba Que yo si le sé A Cero Construcción Y la neta A ver Vamos a ser honestos Aunque sé que no son Rangos tan altos Siento que en Cero Construcción Es más fácil rankear Anulo FUNA Para todos los que critiquen De Cero Construcción Anulo FUNA Pero bueno Al final de esta partida Te lo tengo que enseñar En modo repetición Y si Tuve una muy mala suerte Ya que solo quedando 3 personas Me deletea uno Y el otro decide Pushearme En lo que el otro se cura Me deja débil Y con los guantes El otro aprovecha Y me mata A ver La verdad es que lo hizo muy bien Supo aprovechar la tercera partida Y ya acabando la tercera hora Tuve otra partida En la que Otra vez domino Entrada Estigia Na 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 A ver Esto es que Yo lo hago parecer ya fácil Que bueno soy Lástima que en el endgame Iba con todo Pero me maté al mismo tiempo Con alguien Odio esta mecánica La detesto Y si Con tan solo 3 horas Este era mi progreso Poco a poco Iba subiendo a un real Y llegamos a la cuarta hora Que en esta partida Después de papearme A 3 botsitos Con mi god puntería Y a un boxeador Alucin Entramos directo A un endgame Que fue larguísimo De los más largos Que he tenido El circulo era muy chico Y éramos como 15 personas Intentando sobrevivir Yo ya no tenía muchos bunkers Así que opté por una estrategia Extraña Pero que milagrosamente Funcionó Pero cuando me tuve que mover Todo fue un desastre Y cuando lo volví a intentar Ya había un copión Que me mató De hecho Dos Este tipo de finales De partida Son cine Es para lo que vivo Y bueno en esta otra partida Te quiero enseñar Que esto ya no está tan fácil Los tryhards Se empiezan a aparecer Y ganar lugares Que antes era fácil Ganar Como por ejemplo La refinería Un lugar con medallón Ahora se vuelve difícil Los lobbies de diamante Ya no son una broma Ya tienen nivel Así que bueno Pasé a la siguiente Y en esta otra aprendí Que Fortnite No quiere que llegue a Unreal Acuérdense que estamos En cuenta regresiva Solo me faltaban 6 horas Y me pasa esto Vaya mierda ¿Qué? Y la neta Fue en esta hora Que entré como que En una mala racha Me empezaba a desesperar Como que Se me fue el flow Pero sabes que Todo es mentalidad Así que para acabar Con esta hora Me puse pilas Fui a por la escopeta Mítica de Cerbero Y para llegar Al endgame Eh sí Campié Campié bastante Ni modo A ver Acuérdense que no soy pro Pero eso sí Saben en que sí Soy bueno En hacer una buena Third party Contra estos dos mamagobos Que aunque uno Intentó escapar No lo dejé Así que fui jugando Mi partida Supe holdear Junto con el círculo A este otro compa Y no saben Lo difícil Que se convierten Los finales de partida En cero construcción Cuando no puedes construir La gente Es que Te lo juro Ya es pro ¿Qué tipo de jugada De 200 de IQ Es esta para sacarme Del coche? En fin Creo que Ya esta estrategia De subirme a los árboles Pasó de moda Ya no lo voy a tener Que hacer La quinta hora La empezamos Definitivamente De menos a más Al final Ojo que sí Alcanzamos la gloria Por ejemplo Chequen En esta partida En Diamante 2 No aprendía Que los coches Están OP O sea es que Parece que nací ayer Pero eso sí En la siguiente partida Creo que tuve La mayor alegría Que te puede dar Fortnite Matar a un pro player Del campeo Manches ¿Ya vieron a ese campero? ¡Hala! Míralo ¡No! ¿A dónde fue? Ya lo vi Y se mató de caída ¡Ja, ja, ja! Nah, qué malardo Yo creo que pensó Que tenía que dar caso Y ya no tenía Y bueno Y al final Me tocó un endgame Loquísimo Con muchísimos coches Pero la verdad Es que poco a poco Como que me sabía mover mejor Pensaba mejor la situación Y actuaba de manera correcta Aunque esta sí Que no me la esperaba Me tocó la maldición De ser deleteado Por un wey arriba del árbol No lo vi Pero eso sí Como están viendo Como que retomaba mi confianza Y la neta Empecé a jugar Muy pero muy bien Lo mejor de todo Es que aparte Lo hacía con 200 de IQ Ya había llegado A este top 2 Y lo único malo De esta partida Es que al final No me di cuenta De que ya era un 1v1 final Me ganaron las ganas De lootear Antes de mirar a mi alrededor Y pues sí Pasó lo que le tenía que pasar A un goblin de loot Y ya en la última partida De esta hora Lo que están a punto de ver Es cine Van a ver Como paso al rango de élite Y aparte Como tengo la mejor partida De mi vida En cero construcción Desde que he tocado este juego Pausen el video Y vayan por algo de comer Que esto sí Lo van a disfrutar Obviamente voy a omitir La parte en donde Papeo en entrada Stigia Y aquí creo que se los he mostrado Como 20 veces En este video Pero eso sí El endgame Sí que se los voy a enseñar Y en esta parte En donde solo faltaban 8 personas Me pushe a el de los 3 medallones Y sí Yo soy mejor Looteando a esta compa Veo que tenía un sniper Esto es algo que ya Nunca había visto antes No sé si lo metieron Con la nueva actualización O simplemente Estoy ciego Pero lo agarré Y me lo llevé Tenía todo para poder ganar Así que obviamente Dije Sabes que tengo que ir por la altura Me adueño de la mejor altura De la zona Y ya solo quedando Un último Uno versus uno Le hago la Philip Classic ¿Qué es la Philip Classic? Bueno Patear a tu oponente Ese bailesito No podía faltar Así que sí Con esto Llegué a Elite Bueno Casi ¿Qué mierda es esa De 99%? Ok Pero sí Llegamos a la sexta hora Y le tenía que meter turbo Así que decidí llamarle A un buen amigo Llamado Mikey Por si no lo conoces Es pro player De cero construcción De los únicos Seguramente Pero me sirve Ese wey Me iba a llevar a un real Les recuerdo Que ya estábamos en Elite Y ya la gente aquí Se pone potente El Mikey Eso sí No le tiene miedo a nada Así que quiso caer Directamente En el medallón Del buque Y me dijo Mátalo en chinga Para que no venga la third party Ese wey Ya se la sabe Agarramos el coche Y él quería pushear A otro medallón Lo hicimos Él se bajó a uno Después perseguimos al otro Y así de fácil Es jugar con mi compa El Mikey Me enseñó que las granadas De choque son got Pero lástima Que en esta temporada Es bien fácil Escapar con coches Pero como ven Este man jugaba Demasiado rápido Que ni con los guantes míticos Le podía seguir El paso Pero bueno Ya después Hice mi pequeña aportación Al equipo Haciéndome a dos personitas Aunque eso sí Después hice Lo que no me dijera Que hiciera No tomara nada De electricidad Así que no les peleen Ok 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 No No mames Parecía que lo lográbamos Pero estábamos jugando Muy separados El final de partida Fue un poco Un desastre Hasta que nos juntamos Nos tuvimos que mover Pero unos compas de altura Nos terminaron ganando Como que me buggeé Cuando me lanzaron La granada de choque No supe que hacer Aunque eso sí Fue una muy buena partida Ahora en esta Le platiqué de mi estrategia De ir por la escopeta Así que fuimos Eso sí Le robé la escopeta Que la neta No creo que haya sido Una buena idea Enseguida nos fuimos a pushar Y casi casi Que todo se va a la mierda Si es que no fuera otra vez Por el god Mikey Y vean lo suertudo Que soy en este momento Este wey se murió Apenas lo miré Después Algo que me he dado cuenta Es que en cero build Nunca peleas solo Siempre tiene que llegar Alguien más Y aunque los eliminamos Tuve que escapar Y se mataron Al Mikey Pero no pasó nada Porque lo reviví Pero apenas nos metimos A zona Llegó el coche Del jefe Y nos hizo pija Escapé Pero intenté volver Y estuvo muy triste Que no pude aguantar La zona Y revivirlo otra vez Son partidas complicadas En la siguiente Ya acabando La sexta hora Vaya que estas partidas Duran un chingo Seguimos con la mentalidad De tiburón Y pushamos a unos Pero había otros Como les digo Que siempre hay otros Y me mataron Al Mikey Lo iba a revivir Pero esta vez Me cayeron a mitad De revivirlo Pero eso si Soy el maestro del escape Y ahora si Lo reviví Nos papeamos a estos compas Pero uno de los dos Si terminó corriendo Y con unos fallos De escopeta Me bajó Porque soy mamahuevo Lo bueno es que el Mikey Siempre estaba ahí Para cubrir mi espalda Y con los siguientes También los papeamos No podían con nosotros Aunque eso si Como les digo Es que pasa siempre Que el dúo se va Aunque logramos eliminar Al que tenía el medallón Pero tristemente Después en una pelea Que estábamos juntos El Mikey Se separó mucho Se lo mataron Y aunque solo quedaba Uno No pude hacer Ese ocho de daño Con lo que se quedó Es que como que Me mareé a pelear Alrededor de los escudos Burbuja La neta Se me complicó Bastante jugar Con el Mikey Sobre todo Que él jugaba Muy rápido Como que Pusheaba Bajaba muchos Y como que yo No estaba ahí Para tener su espalda ¿Saben? Por eso es que Lo mataban tanto Así que llegó La séptima hora Pero el Mikey Y se fue Y chequen Esta partida Había hecho Todo bien Hasta que Telmex Que por cierto Chingas a tu madre Me empezó a ir Con 400 de ping El juego Obviamente no iba a poder Hacer nada más Que esconderme Y llegar a un buen top Eso sí De milagro Pude matar a un mamahuevo Que se llamaba Chetos y Sprite Aunque después de eso Pues la verdad es que No podía hacer nada Intenté hacer lo mejor Que pude Pero vean lo Lagueado que estaba Obviamente Al final Este Morí En la siguiente partida Mi estrategia favorita Era siempre matar A gente desde arriba De un coche Y a gente que está huyendo Esos siempre son malos Pero es que te juro Que aquí me llevé El susto de mi vida ¿Es en serio Se divierten jugando así? Aparte Llevaba una skin culera En esta misma hora Me metí a un endgame Llenísimo Y no sabes El gusto Que me dio Matar a este skin Comepija Que quería destruir Mi coche a fuerza Despuésito Maté un arbolero Que tenía dos medallones Pero es que te juro Que aquí no tienes Tiempo de nada Actuar rápido Es clave Así que Sobreviví como pude Tenía uno de vida Pero al parecer Este men Lo sabía Porque me metió a zona Ya me han aplicado Esta dos veces Nada más no aprendo En mi siguiente partida Era todo igual Siempre llegaba A los finales de partida Lo único malo Es que eso Tardaba mucho tiempo Y se me iban las horas Y la neta Me la rifaba Pero no alcanzaba A ganar Estos tryhards Siempre me dejaban En el top 2 Empezando la octava hora Seguía llegando bien A los finales Pero con mala suerte Como que me estoy volviendo Loco de tanta third party Ya me la había rifado Y es que Ya en las siguientes partidas Jugaba mucho más táctico Mucho más inteligente Porque en estos rangos Ya hasta me daba miedo Pelear Si mueres temprano Te bajan un montón De porcentaje Y no podía Darme ese lujo Así que llegaban Muchos finales de partida Como estos En donde solo tenía Una kill E intentaba sobrevivir Hasta el último Pero es que Estos compas Que pido lo buenos O los suertudos Que son Y vean O sea Una partida Top 2 Como esta Solo me subía 7% Subir de élite Te lo juro Que da sida Ah si Y por cierto A ver Les tengo una pregunta Seria ¿Alguna vez Les ha pasado Que un NPC Los grifea? Pues a mi si Gracias por quitarme Todo mi sprint Te odio Y bueno Ahora si que llegó La novena hora Estaba lo que viene siendo Esquividivado Palabra inventada Obviamente por el Romax O sea Que significa Que estaba triste Tenía buenos endgames Pero ninguno Lo podía capitalizar Con la victoria Que me diera Un boost Macizo de porcentaje Y chequen como En esta partida Es que Ya es muy tryhard No te dejan ir Por un escudo grande Me tenían que lanzar Las granadas de luz Subirse a mi coche Y mandarme Directamente Al lobby Llegaba lejos Pero subía Poco a poco Y creo que Subestimé Lo complicado Que son Estas partidas Y si gente Llegamos a la décima hora Y si Supondrás que En efecto No llegué a un real Pero a ver Déjame te cuento El final de esta aventura Porque no me lo esperaba Y oh sorpresa En esta hora Que estaba jugando A Fortnite Se le ocurre Meter a una actualización Diciendo que Ya no hay coches Y si Esto lo volvió Más difícil Significaba que Ya no podía huir De un hacer party Tan fácil Y como ven Lamentablemente Estaba en el 61% Y wey Que fue eso Mi tiro No se registró Porque todos aquí Llevan estas skins Te lo juro Es que me van a traumar De viejito Ya me vi ahí En el asilo Voy a estar repitiendo Superhéroes Superhéroes Y te lo juro Que mis nietos No van a saber Que estoy diciendo Van a estar confundidos Y bueno gente Se que parece triste Pero mi última partida En estas 10 horas Fue así A pesar de no llegar A un real En tan solo 10 horas Creo que Tenía demasiada fe en mi Aprendí que Zero Build Es bastante Pero bastante divertido Y eso si Vaya que es un reto Se juega totalmente Diferente A con construcción Aprendí también Que la gente Ha mejorado Muchísimo Los lobbies De Zero Build Ya no son tan fáciles Como eran antes Y ya más adelante Le pediría al Mikey Que me carree hasta un real Con él seguramente llego Dejen su comentario Si es que quieren una parte 2 Ya llegando a un real Con el Mikey Y adiós Obviamente No se olviden de usar El código LUT El mejor código De la tienda